Hola a todos, aquí está Angelita Floripondita, madre querida. Bien, hoy os voy a traer un vídeo hablando de una cosita muy buena, atentos. Yo no soy como las demás mujeres, ¿habéis visto? Yo no soy como las demás mujeres por cierto, me he hecho unas notitas porque soy muy inteligente, mi coeficiente intelectual me traba uno porque no soy inteligente, tiene más de 100, así que con eso ya se cataloga que soy inteligente, ¿no creen? ¡Miren, miren, miren! Bien, unas notitas que voy a seguir para no perderme de nada de lo que tengo que hablar. ¿Se han enterado, amores míos? Pues venga que voy a comenzar a hablar ya. ¿Saben? Yo no soy como las demás mujeres que son todas solas mantenidas, que necesitan un buen machito para que las cuiden. Yo siempre hago toda sola. Soy una mujer muy fuerte e independiente, bueno, sí tengo a mi marido, pero ¿por qué está manchado mi vestido? Pero soy una mujer que no necesita la ayuda de nadie. Las tías siempre, si te fijas, muy maquilladas, muy arregladitas, eh... Bueno, yo también me he maquillado porque... Bueno, ¿qué se le va a hacer? Si ven mis fotos del Facebook, siempre voy así maquillada. ¿Y por qué no puedo arreglarme, joder? Voy a tener que estar siempre hecha una mierda maloliente porque un machículo de mierda piensa que yo no puedo maquillarme y o porque las mujeres estas superficiales lo hagan. ¿Yo no puedo hacerlo? Por supuesto que puedo hacerlo y por eso lo hago. ¡Ja! ¿Os han creído estas mujeres y estos hombres que yo no puedo hacer lo que quiera? Bueno, al menos me depilan los sobacos un poquillo. ¡Ja! ¡Mua! ¡Mmm! ¡Qué bella que soy, joder! Soy tan fotogénica. Pienso que soy la mujer más hermosa del planeta, ¿no lo creen? ¡Natural! Soy una mujer trabajadora natural, tíos. Y eso, pues yo, si me quito el maquillaje, soy una belleza. Soy una belleza que no vas a ver nunca. Soy una mujer preciosa y bella. No aparento la edad que tengo. ¡Oh, mierda! Necesito un poco de recheno aquí. ¡Uf! ¡Nada, nada! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ay! ¡Ay, madre! Las uñas de trabajar, pues ya saben cómo acaban, ¿no? Una mujer de verdad siempre tiene que tener las uñas sucias. Eso demuestra que ha sido una mujer trabajadora. ¡No de estas tiquismiquetines! ¡Ay, se me ha roto una uña! Bueno, ya os he dicho que, pues yo también tengo derecho a cuidarme un poquito, pero aunque tenga las uñas cuidadas, no significa que no trabaje. ¿Ven? Este dedo por cuidarme, o sea, por trabajar, se me ha roto la uña. ¿Veis? 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 Soy una mujer trabajadora y siempre llevo mis uñas sucias, pero ahora he decidido que debo darme un poco de amor. Por eso me he cuidado las uñitas un poco. ¿Veis? Hasta tienen un poco de mierda. ¿Se han fijado? Tienen un poquito de mierda, porque trabajo mucho. Bien, vamos a seguir. Es que de verdad yo no soporto a estas mujeres que se quejan de que se les ha roto una uña. A mí se me ha roto una uña y saco mi dedito de en medio de donde se me ha roto. ¡Ja! ¿Qué más me da? Yo subo fotos al Facebook de cómo salen mis uñas. Hoy, de hecho, no me las he pintado, pero a veces las llevo bien arregladitas, pero yo no me cuido las uñas, ¿eh? Yo no me cuido las uñas porque yo trabajo mucho y tengo que llevar las uñas hechas una mierda. Por eso a veces que os muestro mis manos hechas una porquería, no me doy cremas ni nada, eso no sirve. Si tuviera dinero me compraría unas cuantas. Yo un poco de Botox también. No, tranquila, ya no haría esas cosas. Bueno, las mujeres de verdad van sin arreglar. Que yo me he arreglado para este vídeo porque no quiero que nadie sepa que voy a echar una pocilga porque estoy trabajando todo el día y mi marido es un hijo de la gran puta. Por eso, para este vídeo, pues he tenido que arreglarme un poquito. No es que yo vaya así todo el día, no se preocupen. Es que yo no es que vaya así todo el día. ¡Nada! Yo así me voy todo el día. Ya voy hecha una mierda, una pocilga. Por cierto, miren que yo sé que tengo buen cuerpo. Tengo buen cuerpo, espérense que lo voy a enseñar bien, enseñó. Estoy buenísima. Estoy, bueno, estoy haciendo ejercicio para bajar un poquito de peso, pero yo creo que hasta gorda estoy buena. Soy una mujer bella y natural de las de verdad. No de estas que adelgazan y tienen cuerpos adelgados que son como muñecas vacías. Yo soy una mujer con cabeza porque tengo un CI de más de 100. Soy una mujer con cabeza muy inteligente. ¿Ya han visto? Tetas naturales y grandes. Tetas buenas, tetas buenas. Y no es por provocar a nadie esto de las tetitas, ¿eh? Pero es que cuando voy a trabajar troncos, si no me pongo estas ropas tirantitos, escotes, vestiditos, sudo que no vean. Y yo es que no soporto sudar. Algo que no aguanto es sudar a la hora de ir a trabajar. Necesito tener mis pechos libres, mi cuerpo liberado, para trabajar a gusto. Porque en cuanto siento que sudo, es que me da un retaque. Y bueno, pues yo he tenido una vida muy mala desde pequeña. He vivido en una familia, pues, pobre. No he tenido mucho dinero. Y por eso, pues, yo no me ando comprando cosas. Debería comprármelas mi marido, que para eso se casó conmigo. Y ya está, tíos. Yo no me ando comprando cosas. Y me da mucho por culos la gente que va diciendo que no tiene mucho dinero y que le cuesta llegar a fin de mes. Y luego los ves yendo que sí. Que sea un concierto, o se compra una cosa, se compra un helado. Y claro, yo aquí que tengo que estar siempre con la misma ropa de mierda. Pues esta gente que dice que no tiene, se compra cosas. Porque ellas sí se lo tienen que comprar y yo no me lo puedo comprar. A ver, no lo entienda. Pues eso, pues si tú no tienes mucho dinero, pues no te lo gastes. No te jode. Qué caprichos, mi polla. Eres una tonta caprichosa mantenida de papá y mamá. Tus papás te mantienen. A mí no me mantiene nadie. Me mantengo yo sola. ¡Ja, ja, ja! Los que disfruten de su dinero son unos imbéciles que no han sufrido nada en su vida. He tenido ocho abortos. He tenido ocho maridos también. Me han puesto todos los cuernos. Me han tratado mal. Me han tratado como un objeto. No me ha querido nadie. Mis padres me echaron en la calle en abandacer. No sé, mi tío me tocaba el culo. Todo es una mierda en mi vida. No tengo dinero. Y es que el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. ¡Quiero dinero! ¡Quiero dinero! Mis tetas son lo único que me quedan. Mis tetas. Ahora voy a seguir contando mis malas vidas. Que estoy muy triste, cariño. Que estoy muy triste. Voy a tener que subir un vídeo desahogando de principio a fin mi vida. No puedo comer ya. Nadie me escucha. Nadie me hace caso. Dios mío. Yo no sé qué hacer ya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué desgracia, mi vida! ¡Mi teta! ¡Ay! Voy a continuar con la desgracia de mi vida. Discúlpeme, me estoy tratando de calmar. Porque siento que me va a dar un sufocón. Llevo mucha ropa y estoy sudando. Bueno, que se me había olvidado hablar de mi marido actual. Bueno, que no es que haya tenido hacha, ¿eh? ¡Uy! ¡Azulaste, señoritas! Bueno, yo soy una buena hembra que trabaja, ¿eh? Tengo que eructar por narices. Vale, este es mi único marido realmente. No se preocupen. Mi marido son mierdacillas. Hablando, claro, una pedazo mierda que me ha tocado en la vida y yo no sé por qué. Una mierda así de grande. Son calzonazos de mierda. Y por supuesto le tuve que ser infiel varias veces porque no vale como hombre. Él siempre estaba pensando en una de su barrio de su juventud. ¡Anda y que le den por culos! Entonces yo no puedo serle infiel. Voy a estar sufriendo que él se acuerde de la mujer que amaba en su juventud. ¿Se me dejó embarazada? ¿Me dejó embarazada? ¿Por eso nos casamos? Pues... Pues tiene que pensar en mí. Y si no lo hace... Pues yo me voy con sus amigos. A ver, es ley de vida. Me tiene que mirar a mí. Yo soy el oro y ella es la mierda. ¿No lo entienden? Joder, necesito hacer ejercicio. Parezco una tablita. ¡Ojo! Atentos a los que os voy a decir ahora. Como he dicho, yo trabajo, yo traigo el pan en la casa porque mi marido es un gándul de mierda y se la pasa bebiendo y fumando. Yo mantengo una casa con un trabajo muy humilde. Mantengo a mis hijos, a mis nietos y mantengo a mi marido. Mi marido no hace nada por mí. ¿Y sabéis por qué no me divorcio de él? Mira, os voy a contar por qué yo no me he divorciado aún de él. A pesar de que no me deja ser libre, de que me habla mal y me apresa y dice que me ama. Ah, pero el amor no es así de malo. Ustedes lo entienden. Cuando un hombre te ama de verdad, te da todo. ¡Todo! No me da ni sexo ya. ¿Por qué? Por luego que no se queje que me vaya con sus amigos. ¿Por qué no me da sexo? Las tengo grandes. Las tengo grandes. Soy una mujer de una talla un poco más grande, aunque mis brazos no crecen. No sé por qué. No lo entiendo. Y eso que, sí, me habla muy mal y del culo y eso. Y no sé por qué, pues por qué me deja estar en casa si me odia y no me ama de verdad. Pero siempre que voy a denunciarle para el divorcio y decir todas las cosas que me pasan, pues está cerrada la comisaría. Yo no sé si es que tengo mala suerte o qué, pero siempre que voy al día, siempre está cerrada la comisaría. Así que, chucha, no sé qué hacer. ¡Ay, siempre tengo mala suerte para eso! He ido dos o tres veces, siempre está cerrada. Pues vaya, es que por su culpa vivo en la miseria. Y pues eso digo en esta casa, currando, currando y currando, a pesar de que él me odia. Y por cierto, si hablan de mí, si él habla de mí, no lo hagan ni puto caso, son mentiras. Y las vecinas son muchísimosas. Hablan lo que no tienen que hablar, que no tienen ni puta idea de lo que yo estoy viviendo y sufriendo. Ellas tienen a sus maridos que las mantienen. Pues yo no lo tengo, coño. ¡Joder! Y luego, es que luego encima, como saben que yo soy oro y ellas son mierdas, mi marido también tiene amantes, no se crean. Y todas sus amantes me odian. No sé qué tienen conmigo que ven en mi marido, si es un barrigudo cervecero y es más viejo que yo. No sé qué le ven, pero todas sus amantes me odian. Porque saben que yo soy única y mejor que ellas. Y estas tías, pues tienen siempre sus multicuentas para acosarme. Saco capturas, yo no sé por qué todas hablan igual con el mismo vocabulario y lenguaje. No lo entiendo. Por si llegáis a ver las capturas de... Un día las muestro de lo que me dicen y me insultan. Todas hablan igual, parecen la misma mujer. Yo creo que mi marido se busca mujeres que tengan la mente colmena o algo así. Porque si no, no entiendo por qué todas hablan con el mismo vocabulario y los mismos insultos y faltas de ortografía. Que yo no sé si están bien escritas o no, porque no soy muy buena con la ortografía, porque me he pasado toda la vida trabajando y no he tenido tiempo para dedicar a mi mente con mi CI de más de 100 para instruirme un poquito. ¿Qué dices? Cariño, que voy a denunciar a la ciberpolicía eso del acoso y robo de chips de teléfono. No, no, no haces falta, no, no, no lo hagas, ya iré yo, ya iré yo. Bueno, la última vez que fui es que estaba cerrada la comisaría. Ya iré yo, no, no, no te preocupes, cariño. No, no han escuchado nada, tranquilos. No han escuchado nada. Y sí, me robaron todos mis chips de teléfono. Y estoy segura de que han sido los amantes de mi marido las que me lo han robado. O no sé, tío, todo es muy raro. Creo que todo es un complot contra mí, porque me acosan las ex de mi marido. O sea, las amantes me roban los chips de teléfono y con ellas hay cuentas mías falsas por ahí. No sé, es muy raro todo. Es muy raro. Ay, qué raro está todo. Pero no, no hace falta que denuncies, cariño. No, 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 no. Yo lo arreglaré yo sola, no te preocupes. Y bueno, mi mejor amiga, os voy a hablar de ella. Es una mantenida. Una maldita niñita mantenida. Y yo aquí una mujer trabajadora que le tengo que enseñar lo que es la vida. Y como buena amiga que soy yo, pues debo cuidar que nadie se la acerque ni se aproveche de ella porque es muy inocente. Por eso yo tengo que aconsejarle siempre. Es que veréis, la tía esta, mi mejor amiga, tiene muchos seguidores porque subía dibujos y tutoriales y cosas a internet. Pues eso, que tenía seguidores. Lo más seguro es porque, yo qué sé la verdad, porque mostraba su cuerpo. Sabe Dios que no saben valorar la gente a las mujeres de verdad. Es una niña mantenida y punto, pero a ver, es mi amiga y la tengo que cuidar. Por eso, pues yo la aconsejo, le digo cosillas y contar mentiras a sus fans para que así nadie, pues, le dañe. No quiero que dañen a mi amiga y por eso tengo que asustar a sus fans. Y no, no la estoy aislando. No se crean que estoy aislando a mi mejor amiga y tenerla solo para... ¡No, no! Es para protegerla, hombre. Es para protegerla, joder. A ver, ¿qué se creen? Es que estoy muy preocupada por mi amiga porque una vez me pasó un papelillo de cuando iba al psiquiatra de adolescente y yo, claro, debo cuidarla por su salud mental. Yo fui pasándole el papel a toda la gente que la seguía para que no vayan a aprovecharse de ella por esos supuestos problemas que tenía de adolescente. Así es lo que hacen las amigas, ¿verdad? Y, claro, yo le dije que me habían hackeado con los chips que me habían robado. ¡Que yo no los tengo, eh! ¡Que yo no los tengo! Y, bueno, volviendo a mí... Que, por cierto, todas las amantes de mi marido tienen las tetas más pequeñas que yo, al igual que mi amiga. Bueno, que ella no es la amante de mi marido, pero, pues, pues, miren, yo siento que una mujer de verdad tiene que tener las tetas grandes. Si no tienes los pechos grandes, no eres una mujer de verdad. Por eso, no se piensen que yo subo fotos ahí mostrando mis pechos de portadas o de, o de, pues, imágenes de perfil. No se imaginen que yo subo fotos así para provocar, sino para demostrar que soy una mujer de verdad. Miren, miren. Pero luego cuando se los enseño a mi amiga no reacciona. ¿Por qué? No lo entiendo. Se creerá mucho por estar delgada. ¡Ah! Por eso debo mentirle a sus fans que tiene problemas de TCA, porque es muy delgada, como he dicho. Por cierto, tengo que adelgazar yo también, pero porque quiero estar saludable, jolín. Quiero estar saludable porque lo paso muy mal, tío, porque las vecinas hablan mal de mi cuerpo, porque como no soy la típica Barbie, pues, para ellas estaba en mi cuerpo, aunque yo sea una mujer naturalmente hermosa. Ah, miren, ¿qué tetas tengo? Miren, no tengo curvas, porque soy una mujer natural. Y eso, tío, que eso es lo que quería contarles. Miren, toda mujer que se acerque a mi marido o que trata de decirme lo que sea y tenga las tetas más pequeñas que yo, no es una mujer, una mujer de verdad tiene esto, esto tiene una mujer de verdad. Y por cierto, voy, bueno, pues, ¿cómo os digo esto sin que piensen más de mí? Pues yo, pues, si me ven en grupos de buscar sexo y cosas así, no se piensen que he sido yo que me meto, y como os dije, me robaron mis chips y me han hackeado, así que, pues, me vas a encontrar en un montón de grupos de sexo, y ya está, adiós. Y ya está, qué buena que estoy, miren, 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 miren qué tía más buena. Bueno, se nos acabó el vídeo de Floripondita. Espero hayan aprendido lo que es una mujer de verdad.